Hola, soy Giselle Morán, CEO de Real Estate Media Group. Estamos en The Experience of Banking. El día de hoy nos acompaña Ricardo García Conde, Director Ejecutivo de Banca Hipotecaria de Citibank Amex. Bienvenido, Ricardo. Hola, Giselle. Muy contento estar contigo nuevamente. Qué gusto, qué gusto que estés con nosotros, platicando un poquito más. Quisiera que me dijeras un poquito de tu trayectoria. Ahora sí que, off the records, estábamos platicando de que llevas más de 34 años en el sector financiero. Así es, así es. Empecé en casas de bolsa, después factoraje, y desde el 94 en crédito hipotecario, crédito a consumo, tarjetas, automotriz, préstamos personales. Bueno, pues si hoy alguien sabe del sector hipotecario y bancario, realmente es un honor. Ricardo García Conde. Tiene una trayectoria espectacular. Aparte de ser ingeniero de la Universidad Anahuac, ha hecho N número de posgrados, maestrías. Bueno, a ver, cuéntanos todo lo que has hecho en Harvard. Ay, no, qué aburrido, ¿no? No, cuéntanos un poquito. No, mira, la verdad es que las instituciones para las que he trabajado me han ayudado mucho con algunos programas ejecutivos. El que me cambió la vida fue el programa de negociación de Harvard, en la Escuela de Derecho de Harvard, es espectacular. Recientemente cursé un programa de innovación disruptiva, también en la Escuela de Negocios de Harvard. El IBI, que es el Harvard de Canadá, también es un programa ejecutivo, en fin. Hay un montón de experiencias que hemos ido acumulando. Y lo que falta, ¿no? Por seguir. Así es, muy contento, Giselle. No, pues qué bueno. Pues hoy hablaremos de crédito hipotecario, de dinero disponible. Y sobre todo, pues la idea que nos ilustre y que nos comentes un poquito, ¿cómo ves el mercado? Bueno, esta, de alguna manera, crisis y pandemia, desde tu punto de vista, ¿cómo impactó? ¿Cómo lo sientes actualmente? Bueno, para empezar fue una sorpresa para todos. Es algo que nadie tenía en sus planes ni en su foda, ¿no? Primero, pues fue, ha sido tocar de oído, ¿no? Ir en el camino planteando cosas que nunca se habían hecho, ¿no? Si lo piensas, teníamos un montón de experiencia en los programas de apoyo, pero siempre sobre eventos que ya habían sucedido. El huracán, el temblor, la inundación, termina y empiezas a apoyar, a rescatar. Pero acá no, aquí es un fenómeno que ha durado ya más de año y medio, ¿no? Y la rapidez con la que las autoridades y los bancos salimos con programas de apoyo, nunca antes visto diferimientos de hasta seis mensualidades. La mitad de un año hubo quien pudo no pagar su crédito hipotecario, ¿no? Y decir, ¿qué va a pasar cuando termine esto? La verdad, bueno, primero no ha terminado, pero lo que sí hemos visto es que hoy ya la banca, y especialmente Citibank Amex, la cartera vencida es incluso ligeramente menor que la que teníamos antes de la pandemia. ¡Qué maravilla! Lo cual nos habla de una calidad crediticia de unos clientes que recibieron el apoyo. Oye, uno de cada cuatro clientes pidió diferimientos, es un montón. Y pasado el tiempo hemos visto con mucho gusto cómo la gente retomó el pago de sus préstamos. A diferencia de lo que pasó en otras crisis, particularmente la crisis del 94, que sí fue muy disruptiva para el sector hipotecario, aquí, pues en la media de lo posible, las personas que fueron recuperando su ingreso, su actividad económica, pues también siguieron pagando su crédito, ¿no? Entonces, desde esa parte, aunque no podemos dar por terminada la pandemia todavía, ¿no? Creo que hay lecciones aprendidas súper valiosas de responsabilidad, de una actuación muy oportuna de las autoridades, de una actuación muy oportuna también de los bancos, por supuesto. Y de, pues aquí vamos todos juntos en esto, ¿no? La otra cosa que había, pues no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Nuestra casa Matriz City le pidió a todos los bancos que operan y hipotecaran en el mundo análisis de qué va a pasar con los valores de las viviendas, ¿no? La preocupación de que fuera a haber un desplome en los valores de las viviendas. Y eso claramente no sucedió, no sucedió por varias razones. Primero, bueno, también la construcción, la disponibilidad de nueva vivienda se cayó. Entonces, al haber una escasez, pues la vivienda existente tiende a tener un valor de soporte en sus precios. Pero al mismo tiempo, pues México está atravesando por el bono demográfico, la cantidad de jóvenes incorporándose a la actividad productiva. Entonces, la demanda de vivienda, el déficit incluso de vivienda, vino a apuntalar los valores de las viviendas, hablando sobre todo de la vivienda urbana, ¿no? Entonces, esa parte, pues también bien salvada y es bueno que esos valores se sostengan porque finalmente te habla de las garantías, pero también de las inversiones o del valor del patrimonio de nuestros clientes o de quien compra una vivienda, ¿no? Quien la tiene. Entonces, ahí, pues también vamos, vamos bastante bien. Y la tercera que era más complicada de pronosticar, ¿no? Es qué va a pasar con la demanda. Claro. Entonces, sí, claramente durante el primer semestre del año pasado, pues sí, se observó una caída dramática en la demanda, pero también hacia cierre del 2020 empezamos a ver una recuperación en compras reales. O sea, quien compra una casa la compra porque la necesita, porque la va a vivir, ¿no? Y de ahí para acá el año viene bien. También creemos que al cierre de 2021, digamos, se habrá recuperado lo que no se hizo en el 2020 y al final terminaremos con un 10% de crecimiento anual acumulando los dos años, lo cual también es muy sano, ¿no? Entonces, creo que sin poder decir que ya cruzamos el otro lado, hay indicadores pues muy muy positivos, ¿no? El empleo, en general, la estrategia económica, pues también son fundamentales para que haya un crédito sano y que el crédito a partir de esa salud siga fluyendo. Pero entonces, ¿hay un antes y un después que ustedes desde la banca lo ven y lo ves diferente? Hay un montón de aprendizajes, ¿no? El después pues todavía no lo acabamos de ver, el antes sí nos acordamos todos. Como era. Pero el, digamos que al punto en donde vamos, hay, la verdad, muchos indicadores que hablan de que pues se han hecho las cosas bien y que el mercado ha sido resiliente, la banca fue muy prudente, hemos sido muy prudentes en el crédito hipotecario. O sea, cuando das un crédito hipotecario, es una decisión de largo plazo, es una decisión que tiene que ser buena hoy, pero tiene que ser buena en 20 años. O sea, no es solamente el cierre de la venta de la casa y después nos olvidamos. No, no, no. Es un matrimonio. Esa familia, decimos que las hipotecas duran más que la mayoría de los matrimonios. Hoy en día. Y entonces, tiene que ser bueno en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y creo que esa, pues, a ver, las hipotecas en México se reinventaron realmente en el año 2000. Antes de eso, querías comprar una casa y era o con el Infonavit o cash. Carísimo. No existía ni el crédito. No había el financiamiento, pensando vivienda media residencial, pues no, era inexistente. Entonces, esos que compraron, pues ya acabaron de pagar y pues ya las nuevas generaciones no tienen memoria de la crisis hipotecaria del 94 en nuestro país. Ni de las tasas, ni de los UDIs, ni de nada de esto, ¿no? Ni de las hiperinflaciones. Y todavía le dudan a los de hoy, dices, no, ya fírmale, fírmale, ya no hay que hacerlo. Oye, la cartera vencida de la banca no tuvo un gran repunte. Pasó del 3.1 en marzo del 2020 a 3.6 en junio del 2021. ¿Qué lectura del mercado le debemos dar a esto? Un poco lo que te decía, ¿no? Creo que hubo una gran responsabilidad de parte de todos los actores. Hubo las ayudas suficientes a tiempo. Ayuda que no llega a tiempo no es ayuda. Entonces hubo los apoyos suficientes y a tiempo. Y del otro lado también, pues, la enorme responsabilidad del público, de la población por enfrentar sus compromisos crediticios, ¿no? Oye, en cuanto a la incertidumbre que afectó la demanda hipotecaria del año pasado, ¿aún tenemos secuelas? Sí, yo creo que la más importante está en el déficit de vivienda. En el arranque de nuevos proyectos, ¿no? Vemos los desarrolladores con sus proyectos que tenían etapas, que han continuado desarrollando sus etapas, pero el arranque así de nuevos proyectos en las grandes metrópolis no se ve. No se ve todavía. Y como que eso es algo que todavía está por despejarse. ¿Y a qué le atribuyes un poquito esto? Pues, a ver, la incertidumbre, ¿no? El aventarte con un proyecto tan grande, este, con todavía algunas variables por despejarse, pues, me imagino que también hay que ir con pies de plomo, ¿no? Y tú, ¿qué sugerirías? ¿Cómo se puede recuperar completamente la incertidumbre de los participantes? Y no nomás, obviamente, desarrolladores, sino, obviamente, los adquirentes de hipotecas, que durante un plazo decían, oye, ahorita a lo mejor no sé si voy a tener empleo o no, será momento o no de tomar una hipoteca, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Yo creo que la... Una variable que ha venido subiendo es la confianza del consumidor, ¿no? O sea, claramente se desplomó en el primer semestre del año pasado, pero poco a poco, gradualmente, ha venido subiendo, ¿no? Yo creo que la gasolina para la demanda de créditos depende mucho de la formación de empleo, de la estabilidad laboral, ¿no? Por supuesto, la estabilidad económica y la confianza del consumidor. El factor que no cambia es el factor demográfico. O sea, somos un país joven. La media de edad de México está en los 27 años, ¿no? Entonces, somos un país joven y ese fenómeno sucede solamente una vez en la historia de cada país y ese fenómeno nos está pasando ahorita. El famoso bono demográfico es el punto en el cual la mayor cantidad de población se concentra en edad productiva. Cuando es un país joven, pues tienes la mayor cantidad de población en la escuela, en la secundaria, en la prepa, en el kinder, ¿no? O un país viejo, en donde ya la mayor cantidad de población se concentra ya en los viejos. Hoy ese fenómeno irrepetible que estamos viviendo es un cierto motor, ¿no? Para la economía, para la vivienda, para el consumo, para la producción, para la fuerza laboral. Y pues hay que capitalizarlo porque es una vez en la vida. Claro. Oye, y hablando de jóvenes y de factor demográfico, ¿ustedes están haciendo planes o programas en específico para este segmento? Mira, sí. Nuestra política, por ejemplo, en Crédito Hipoteca Universidad de Banamex, atendemos clientes o listantes de crédito a partir de 24 años, ¿no? ¿A qué edad acabas la universidad? Entonces, este... Y no es raro también que los veamos, ¿no? Te diría que el promedio andan por ahí de los 38, 40 años de nuestros clientes, pero vemos chavos emprendedores que ya tienen un ingreso estable, que ya tienen, pues, un ahorro. A veces los papás lo ayudan con un empujoncito y a partir de ahí llegan y nos piden un crédito, ¿no? ¿Y qué recomendaciones darías a los jóvenes para ser susceptibles de crédito y para tener como un buen historial? Bueno, lo primero es empezar con una historia de crédito. Lo primero es una tarjeta de crédito. Es lo que les digo a mis hijos. Lo primero es una tarjeta de crédito y a partir de esa tarjeta empiezas a generar ese historial. Un préstamo personal, un automotriz, casas comerciales. Y ya que tienes ese historial, esa disciplina, ya demostraste una disciplina de pago, ¿no? En el camino también ahorra, ¿no? Genera un ahorro porque al final siempre la compra en un inmueble y lleva un enganche, lleva una aportación. Que afortunadamente en nuestro país ni nos hemos ido a los extremos irresponsables que hubo en otros países de cero enganche, pero también se ha ido cerrando la brecha. Hoy una persona puede adquirir una vivienda pues con un 5 o 10% de ahorro. Digamos, los entry level están ahí y otros 5 o 6% más para las escrituras y te haces de una vivienda. ¡Qué maravilla! Pues ahorrar, ¿ya vieron? Oye, ¿qué perspectivas de crecimiento ves en el sector para todo el 2021? Mira, posiblemente el 2021 sea el año con mayor crecimiento en los últimos 20 derivado del crecimiento acumulado que no se dio en el 2020, ¿no? Entonces, sumados 20-21 darán posiblemente un 20%, ¿no? Pero de ese 20% quizás el 18% se concentre en este año 2021, pero más derivado de una demanda acumulada que no se vio el año pasado. Eso es lo que pensamos que va a suceder. ¿Y ustedes en City tienen alguna expectativa de crecimiento versus el año anterior también? Pues sí, siempre el nombre de juego es crecer más que el mercado, ¿no? El año pasado fue un año muy complicado y estamos permanentemente pensando cómo tener ofertas que atraigan a estos jóvenes o que atraigan a esas personas que han estado difiriendo una decisión de compra de casa o que incluso que tomaron su hipoteca en otro banco y de pronto todavía, ¿no? La última olita que hay de tasas bajas porque ya van para arriba, pero todavía seguimos en el periodo histórico de los niveles de tasas más bajas que ha habido en México para el hipotecario. Entonces, vemos todavía mucha gente que encuentra esta oportunidad para mejorar su hipoteca. La traen con nosotros. Hace unos días lanzamos la posibilidad de no solo mejorar tu hipoteca, sino además, tráete tu crédito para acá, yo le pago al banco. Pero además te doy algo de liquidez para que mejores tu casa, la amplíes o para que tengas liquidez para lo que tú quieras, ¿no? Qué buen producto, oye. Creo que vas a tener muchas personas. Sí, ha hecho mucho ruido. O sea, mejora tu hipoteca. Claro. Con, además, un tramo de liquidez. Que hoy es muy importante. Que es muy, muy importante. Hay crédito de liquidez, que también es muy socorrido. Este, y el más demandado claramente es la adquisición de vivienda y la adquisición de vivienda en todas las modalidades. El cofinavit, el apoyo infonavit, que siguen funcionando muy bien. La parte de FUVIST también, ¿no? Bueno, pues hablando de cofinanciamiento, si alguien sabe, eres tú. Cuéntanos un poquito, ¿qué importancia tienen los cofinanciamientos en la colocación hipotecaria del mercado? Mira, más o menos suman como el 20, 25% de los créditos de adquisición. Wow. Y su principal valor está en que el trabajador puede hacer uso del ahorro que tiene en la subcuenta de vivienda para paliar una necesidad de enganche o para, vamos, desenterrar tu lana, que es tuya y que está ahí. Claro, capitalizada. Ponerla a trabajar en la plusvalía de tu vivienda y no tener que esperarte que ese dinero que está ahí lo vas a recibir hasta que te retires a los 64 años. A ver si le llega uno. Así es, mejor ahorita. Sí. Oye, ¿y cuándo es más conveniente o para quién es más conveniente el tomar un crédito hipotecario a través de una coparticipación o cofinanciamiento? Yo diría, quien ya tiene varios años trabajando, cotizando en el Infonavit, que es donde está la mayoría de los créditos, quien ya tiene 6, 8, 10 años trabajando, cotizando en el Infonavit, pues ya tiene ahí un ahorro importante. Entonces, si coincide eso con el momento en el que estás comprando una casa, usarlo. Yo, por ejemplo, no recomendaría tomar un cofinavit alguien que lleva todavía un par de años trabajando apenas. No vale la pena gastarse ese cartucho en una etapa tan temprana de su carrera laboral. ¿Qué recomendaciones darías para utilizar ese cofinanciamiento? Pues yo pensaría si no es en tu primera casa, en tu segunda casa, pero a partir de unos 7, 10 años cotizando es cuando se vuelve atractivo, ¿no? Pues hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Porque a veces toda esa cultura son como que datos que ni sabemos, lo tenemos, pero cómo utilizarlo, ¿no? Oye, ¿consideras que el crédito hipotecario es el mejor producto bancario generador de riqueza? Claramente. A ver, el sentido del crédito hipotecario es precisamente generar riqueza. Riqueza primero para el acreditado, ¿no? El hacerse de un patrimonio, pero además un patrimonio que puedes disfrutar con tus hijos, con tu familia desde hoy, ¿no? A pesar de que todavía lo sigues pagando. Que la plusvalía de ese inmueble juegue a tu favor, ¿no? Es una inversión. Y bueno, también el crédito hipotecario le da un enorme dinamismo al mercado inmobiliario, los desarrolladores, los cobradores inmobiliarios, quien vivió la época esta que te decía al principio de una sequía total del crédito hipotecario, pues preguntarle a los desarrolladores. O sea, era... O sea, el crédito te potencia la velocidad de la venta de los inmuebles, ¿no? Y bueno, tú sabes, la construcción incide en 37 ramas económicas. El acero, el concreto, claramente los acabados, la mano de obra. Entonces, hay una derrama económica enorme que se produce a través de la construcción y la salida de todo eso es el crédito, el potenciador más importante para la salida de todo eso. Y aparte, qué bonito como lo dijiste, porque es una riqueza que puedes disfrutar. No es un ahorro que está en el banco que no lo ves, que no sabes nada más, ¿no? Si no lo ves con tu familia, lo compartes y genera, obviamente, una plusvalía. Exactamente, ¿no? Alguna vez hicimos un ejercicio entre... A ver, finalmente, es muy difícil generalizar, pero una persona que dedica una cantidad de su ingreso a pagar renta contra otra que adquiere un crédito hipotecario. Y a lo mejor, por supuesto, la mensualidad de la hipoteca es más alta que la renta. Pero... Y piensas que la diferencia, el que renta, la ahorra y la invierte en instrumentos así de un rendimiento agresivo, si quieres. Y al final proyectas quién tiene un mayor patrimonio pasados 20 años y claramente quien adquirió la vivienda a través de un crédito generó más patrimonio. Claro, con mayor plusvalía. Yo creo que esta pregunta te la hacen en todas las reuniones a las que vas, en todos los cafés y cenas. ¿Qué debe de hacer una persona o familia para seleccionar el producto hipotecario más adecuado? Víjoles, el mejor crédito es el que te den. Sí. Que te aprueben. Sí, muy peor que no. Pero dicho esto es claramente la historia del crediticio, claramente el ahorro. Hoy las parejas, todos trabajan, ambos trabajan, entonces consolidar ingresos. El hacer un buen esfuerzo de buscar la vivienda en términos, no nada más de pues para esto me alcanzó, sino en términos de ubicación, de pensar cómo se va a desarrollar la zona. Mira, bueno, además está cambiando muchísimo el mundo, ¿no? o sea, tú antes un factor que te hubiera yo dicho hace un año era pues la calidad de vida que te da vivir cerca de tu trabajo es enorme. Y ahora tu trabajo está en tu casa. Ese factor ya cambió, ¿no? Ese factor ya cambió y hoy pues conozco un montón de gente que vive en Valle de Bravo y trabaja desde allá. Sí, padre. Entonces, la verdad es que todavía necesitamos ver cómo termina esto, pero quizás cambiar calidad de vida por cercanía, cuando antes hubieras dicho sacrificas tamaño por cercanía para evitarte los desplazamientos. Entonces, eso todavía está acabándose de gestar, pero yo creo que es uno de esos aprendizajes o esos cambios que nos va a dejar estar, lo que llaman la nueva normalidad. Exactamente. Oye, el año pasado City Banamex lanzó un producto hipotecario con una tasa nunca antes vista. ¿Qué nuevas propuestas de producto hipotecario tiene la institución este año? Este, justo el hace unos días anunciamos, por supuesto, seguimos muy agresivos en la adquisición de vivienda, el crédito de liquidez y las mejoras de hipoteca. Ahora, con esta herramienta que es tráete tu hipoteca para acá y te damos un crédito adicional para que lo utilicen lo que quieras. En esto, por ejemplo, hemos visto gente que dice, bueno, yo acampé en mi comedor por un año y medio esperando que esto se termine, pero de pronto me doy cuenta que esto va para largo. Entonces, de una vez pongo mi estudio y pongo mi oficina o tengo mi consultorio y como de pronto reconfiguro la casa para una realidad nueva. para que el hijo también estudie en un lugar y la esposa en otro. ya los chavos ya van de regreso a la escuela, pero la parte del trabajo desde casa yo creo que es algo que llegó para quedarse a lo mejor en un esquema más híbrido, pero no va a ser raro que los grandes corporativos lo veamos en Citi Manamé, tengan tres días de home office contra dos de oficina, yo creo que va a ser esa nueva normalidad. Oye, y pues se ve que estás fresquísimo y que tienes todo el tema de disrupción y qué gran momento de haber tomado tú eso. compártenos un poquito cómo sientes que el mundo y que el mercado disrumpe, sobre todo en materia hipotecaria y cómo es ahora sí que la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Mira, te lo voy a platicar a través de un caso real, ¿no? Me llega un chavo CEO de una de estas unicornios, ¿no? Que quiere un crédito hipotecario y entonces pues lo contacto y le digo te mando un asesor hipotecario y de pronto el cuarto me dice no, por favor. O sea, no, yo así no funciono. Yo lo veo por WhatsApp online y les contesto a las dos de la mañana pero no, no me lo mandes, No, como si no. Entonces yo creo que la parte digital, pero digital la de veras, ¿no? No, no vengan vestir tus procesos sino hacerlo profundo de veras profundo en donde podamos atender al cliente en donde a él le resulte conveniente a la hora que a él le resulte conveniente con una componente que yo creo que el hipotecario nunca va a perder que es la necesidad de una asesoría. Hayas tenido tres o cinco o diez casas, la compra de una casa siempre conlleva un montón de decisiones emocionales, por supuesto, pero también fiscales, legales, inmobiliarias, notariales, todo. Entonces necesitas una asesoría. Yo creo que la asesoría se queda pero la posibilidad de una atención a distancia es una de las cosas que vamos a empezar a ver cada vez más. La tecnología. La tecnología. Lo vemos ya, por ejemplo, en el notariado mexicano también ya un avance enorme en minimizar el papel ahora con todo este tema de los biométricos. En fin, está en plena gestación. Siempre es muy difícil pronosticar, sobre todo con cierta del futuro. Sí, pero también más transparencia, ¿no sientes? Yo creo que sí, también más claridad y mira, también un consumidor más informado. Es muy interesante, nos llegan los clientes y se ve que se leyeron la página de internet del banco y se leyeron todo y te llegan hablando ya hasta en el lenguaje de hipotecarios y dices, hizo la tarea, o sea, la gente hace mucha tarea a través del internet y esto pasa también en la automotriz. La gente llega al piso de una agencia y conoce, sabe más del auto que el propio vendedor, ¿no? Lo mismo pasa con las hipotecas. Y con tanto pregunta porque me fui por otro lado, el crédito tiene muchas dimensiones y lo que las personas normalmente ven es la tasa de interés. Esa es la conversación número uno. Yo voy a un avión y cuando junto se entera a qué me dedico, lo primero que ¿cuál es tu tasa de interés? Y la tasa de interés no es, o sea, es un factor, pero hay otros que lo, hay otras dimensiones que hay que ver. Yo siempre sugiero el CAT, compara el CAT, el costo anual total, ese sí compara peras con peras respecto al costo, pero no todo es necesariamente el costo. A lo mejor este cochecito, hay coches mucho más baratos que este, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Te voy a dar un ejemplo que me encanta, los seguros. El seguro de vida y el seguro de daño son como el jitomate de la hamburguesa, nadie se fija en él. Pero el día que lo necesitas es importantísimo. Entonces, hay hipotecas que pueden tener un seguro de vida muy, muy, muy bajo, pero resulta que hay otros que tienen un seguro que tienen una cobertura mucho más amplia y que en caso de fallecimiento, por ejemplo, en el caso de Citibank Amex, no solo le regresamos, no solo se paga la deuda, le regresamos a la viuda o al viudo todo el capital que haya pagado de su crédito. No solo queda pagada la hipoteca, sino además recuperas todo el principal que hayan pagado. Entonces, si resulta que fallece en el año 15, pues le dices, mira, ya está pagada la deuda, pero además aquí está todo esto que dejó. Entonces, ese sería un seguro un poquito más caro, pero patrimonialmente es mejor. En el caso de daños, por ejemplo, ahorita con los huracanes, no solamente asegurar la propiedad, sino el contenido. Muchas veces en una inundación, en un incendio, lo que más se daña es el contenido. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, 25% del valor del inmueble en contenidos para que pueda recuperar el nivel de vientos que tenía antes del siniestro. Entonces, todos esos factores no son necesariamente cuantitativos, sino más cualitativos. pero la gente los entiende porque tampoco es rocket science. la gente lo lee, lo entiende y cuando le explicamos los atributos, pues los valoran y tú estás tomando una decisión patrimonial de 20 años que tiene que hacer sentido hoy y después con los imprevistos. Claro. Pues cuánto detalle, oye, muchísimo que aprender siempre. A ver si nos puedes dar un mensaje de si hay dinero en México, si hay dinero en la banca y si están dispuestos a prestarlo, ¿no? No, por supuesto. Mira, creo que hemos pasado pruebas de fuego, incluso más allá de lo que cualquiera podía haber anticipado, ¿no? Entonces, la disponibilidad del crédito está, el apetito del City Banamex por expandir, por atender cada vez a más clientes, por ayudar a sus familias, las familias es hacerse de un patrimonio y de una vivienda y hacerlo bien, es decir, a quien le decimos que sí es porque estamos convencidos que le estamos haciendo un bien y a veces cuando decimos que no, también le estamos haciendo un bien, pero afortunadamente, bueno, mantenemos una tasa de aprobación de cerca del 70%, que es bastante buena, es un indicador que vigilamos muchísimo. entonces yo te diría la disponibilidad está, el momento está, el mercado está, la verdad es que también los indicadores económicos del país se han mantenido muy estables a pesar de todas estas cosas que han sucedido, entonces me parece que las cosas están puestas ahí para quien tenga la necesidad de un crédito lo obtenga. ¿Tienes alguna cifra de cuánto dinero se va a colocar durante el 2021 en crédito hipotecario? Ay, no me atrevería a dar un número, pero claramente más de 100 mil millones de pesos. Guau, pues dinero disponible hay, como ven. Oye, cuéntanos nada más por último, a reserva que quieras agregar algo, ¿por qué con City Banamex? ¿Por qué debemos acercarnos a tu institución? Bueno, claramente el Banco Nacional de México con 136 años de historia es un referente, ¿no? En City Banamex hemos buscado que nuestros productos hipotecarios se distingan por ser sencillos, por ser muy transparentes, no hay letras chiquitas, buscamos ese balance entre que sea accesible, pero también que tenga valor, como el ejemplo que te daba de los seguros, buscamos que incluso prevea es casi general, pero algo que me gusta mucho es la posibilidad de hacer pagos anticipados en cualquier momento sin penalización, la posibilidad de tener todo ligado a tu banca electrónica y que domicilies y que no tengas que estar pensando en pagarla, la conveniencia que tiene el banco con la cobertura tan grande que tiene en las redes sucursales, nos beneficiamos también de ser parte de Citi y Citi también aplica en México muchas de sus mejores prácticas prudenciales y prácticas de Customer Fairness, por ejemplo, en el banco hay un área de Customer Fairness que se dedica a que todo sea más allá de lo que la regulación establece, que sea claro, que sea transparente, que si se hace una oferta, se cumpla y que incluso cuando también hay que decir que no, digamos que no, pero lo digamos con claridad y con cuidado. Pues no sé si te gustaría agregar algo más para nuestro auditorio. No, pues muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo Giselle, un año más, un año muy distinto, en condiciones muy distintas y pues el compromiso de seguir cada quien desde nuestra trinchera, en el caso de Citi Banamex, poniendo a disposición del público lo que creemos que son productos como decía yo, transparentes y pensados para hacer que las familias construyan un patrimonio. Pues muchísimas gracias, Ricardo, gracias por acompañarnos, de verdad. No, de verdad. Es un honor poder compartir con nosotros toda esta información que sin duda son herramientas y que nos dan más luz y más claridad de hacia dónde y con quién solicitar un hipotesis. Gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.